Pero muchacha no llore tanto, que la vergüenza te va a matar No le pares bola el mundo, resuelve esta gozar Las muchachas de esta ola no son hechas a pensar Ya tú verás que las mujeres derechos tienen de parrandeas Pero muchacha no llore tanto, que la vergüenza te va a matar Pero muchacha no llore tanto, que la vergüenza te va a matar No le pares bola el mundo, resuelve esta gozar Las muchachas de esta ola no son hechas a pensar Ya tú verás que las mujeres derechos tienen de parrandeas Ya tú verás que las mujeres derechos tienen de parrandeas Ahí va, ahí va No hay derecho, no hay derecho ¡Vamos a la niña, no hay derecho! ¡Vamos a la niña, no hay derecho!